Bien, ¿qué decir de Julio César Jiménez? Como compañero de trabajo, súper bien, súper amigo. Él muy responsable con su horario, con su tiempo de trabajo, con la gente con la que trabaja. Busca siempre la forma de resolver los problemas, tanto a los compañeros como a la gente que viene a ocupar su labor, ya que no tiene, o sea, siempre le abre un espacio. Si no hay horario, pues ven, mira, ven a tal hora. No importa trabajar hora extra y siempre lo hace. Como amigo Julio César, desde que somos compañeros, desde Vega TV hasta ahora compañeros también en Radio Santa María, pues la experiencia de amigos con él es muy buena, alentadora. Siempre te da buenos consejos, siempre está pendiente de que si tú vas a cometer un error, te dice, mira, no, esto no lo haga así, hable de esta manera. Siempre quiere que tú como amigo de él triunfe. Y eso es importante porque no todos los amigos piensan de esa manera. Y en su trabajo, ya ustedes ven cómo es él, espontáneo, divertido, extrovertido a veces, dentro de lo que tiene que ver con su programa, Picoteando el Espectáculo. Así es Julio. O sea, Julio es una persona dinámica, que aunque tenga su trabajo formal y eso, también en su vida es bien dinámico, extrovertido, sale con cosas. O sea, a veces que tú, cada día es un chiste que te está haciendo. Pero la idea es que es una persona bien divertida y es una gran persona, un gran amigo, un gran ser humano que tiene mucho todavía camino por recorrer dentro de su profesión y tiene mucho que dar tanto al pueblo de la Vega como al país a través de su profesión, a través de la comunicación social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!